¡Vamos ahí! Hola a todos, bienvenidos a Torres en la Cocina. Hoy estamos aquí con un público súper joven y ahí una energía tremenda. Porque vamos a hacer cocina para gente que empieza a cocinar. Exactamente, gente emancipada que sale de casa, que empieza por primera vez a cocinar. Es un programa que ya avisamos que teníamos muchísimas ganas de hacer. Exactamente. Bienvenidos, bienvenidas. Ahora nos vemos. Y que, bueno, pues vamos a hacerlo con muchísimo cariño porque... ¿Quién no? Todos hemos empezado alguna vez en la cocina o cuando salimos de casa por primera vez y es un absoluto desastre. Entonces vamos a dar los dos platos que funcionan muy bien, que son súper fáciles. No hay excusas para hacer nuestros platos. El primero, vamos a hacer una bichichuas de almendra. ¡Oh! De verdad, un plato muy fácil, muy sano, que se puede hacer, todo el mundo lo puede hacer porque ya veréis que es muy rápido de hacer. Que tiene los ingredientes necesarios para que sean un plato fácil de hacer, pero con todos los nutrientes y un montón de sabor. O sea que eso, vamos, fácil de hacer. Primero, vamos a hacer algo, porque es un bichichuas pero con toque torres. Con ajo blanco. Vamos a hacer dos bases, bichichuas y ajo blanco. Vamos a empezar por el ajo blanco. ¿Qué necesitamos? Pan. Pan. Normalmente el ajo blanco se hacía con el pan duro. El que tengáis. Yo en este caso y pongo todo. Y este... ¿Qué lleva el ajo blanco? Esto podría ser otro tipo de pan, ¿eh? Pan normal. Lleva almendras. En este caso tenemos una almendra marcona, una fantástica almendra sin piel. Entonces ponemos el pan, Sergio. El agua, agua normal. Bueno, veréis, es súper rápida. También, ¿no? Sí, pongo un poco más. Vamos a hacer cantidad, ¿no? Mirad la cantidad de... Sí, pero yo creo que es suficiente. Bueno, pues los guardo para luego que vamos a hacer unas migas también. De guarnición. Ya veréis. El pan. Ponemos almendras. Almendras sabéis que tienen mucha energía, que son muy buenas, muy sanas. Y entonces vamos a poner bien. Dos puñaditos. Y diente de ajo entero. Ponemos un poquito de vinagre, porque el ajo blanco sabéis que lleva vinagre. No nos confundamos. Es una bicho y suave, pero la base es de ajo blanco. No, 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 no líes, ¿eh? No líes. Un poquito de sal. Bueno, no sé si conocéis el ajo blanco. A ver. Esta juventud que tenemos aquí. Que luego hablaremos de platos, de que cocináis, que no cocináis, que... ¿Le dais a la cocina o no? Un poquillo. Sí, intentad. ¿Qué hacéis un día, por ejemplo, para salvaros la comida? Dices, oye, tengo que comer, vamos a ir por partes. ¿Tú qué? Espaguetis. ¿Pasta o arroz? Pasta siempre. Pues os voy a hacer un homenaje, luego vamos a hacer pasta. Que sé que os gusta y es una cosa muy fácil. Pero vamos a terminar esa crema. Ya veréis. Bueno, aquí trituramos lo que sería el ajo blanco, bien triturado. Y ya tenemos esta base. Ahora nos vamos a ir con lo que sería la bichisua. Sergio, el puerro que está en la nevera. Venga, voy para allá. Fantástico. Esto ya está buenísimo. Es una base. Ahora, la bichisua, evidentemente, no puede faltar puerro. Nunca la base es puerro, que es una verdura fantástica. Muy sana, muy antigua, muy natural. Más del norte que del sur, pero que a nosotros para caldos y luego para cremas también nos encanta. Muy suave, es una verdura que también recuerda mucho a la cebolla, pero tiene unos toques más sutiles, diría yo. Sí, más suave. Cortarla muy pequeño porque así lo que pasa es que nos tarda mucho menos en cocinar. Ahora, en casa, si no lo cortáis un poco más grande. Los que no tenéis tanta habilidad con el cuchillo, pues lo cortáis un poquito más grande y ya está. Ponemos aceite de oliva o mantequilla. Nosotros, aceite de oliva. Aceite de oliva. Es que depende, si por ejemplo una crema es buena la mantequilla también, porque ahí le da mucha autosidad. Sí. Depende si es fría o caliente. Si es caliente la crema, es mejor hacerla, bueno, mejor, queda mejor con mantequilla por el sabor. Pero si es fría, la mantequilla luego se solidifica y te quedan grumos. Entonces es mejor hacerla con aceite de oliva. Ese es un truco mío. Vale, pues echamos el puerro. Ahí vamos. Elizabeth, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues hoy es un día para aprender, ¿no? Por eso estamos con estudiantes y tal. Los torres nos enseñan a hacer recetas para hacer en casa, aparte de pasta. Y también vamos a aprender cosas sobre los alimentos y sobre técnicas culinarias. Vale, esto de aquí. ¿Quién me suele decir lo que es? Jengibre. Muy bien, punto para ella. Bueno, pues el jengibre es muy apreciado por su aroma, por su sabor picante. Y además es muy bueno para evitar los mareos y mejorar la digestión. Así que, dato. Vamos a por el siguiente. Un poquito más difícil quizás. Se llama Bimi. ¿Os suena? ¿Bimi? No. Bueno, esto es un poco más complicado, ¿no? Bueno, al final es un tipo de brócoli como son... Vosotros tendrías que estar empapado porque ahora todo esto le llaman superalimentos. Y bueno, pues son productos que están muy al alcance de todos. Puedes hacer pasta con Bimi, ¿veis? Así lo incorporáis a vuestra dieta y ya está. Esta es fácil. Esto de aquí. La yuca. Bien. La yuca, pues bueno, se consume mucho en los países tropicales, sobre todo de América, Asia y África. Es muy baja en proteínas y grasas, pero muy alta en hidratos de carbono y vitamina del grupo B. O sea que también un alimento riquísimo. Y la última, ¿vale? Vamos a desempatar esto, que no se lo lleve todo Cecilia, ¿vale? Es otra técnica, que es un tomate con casé. Con casé. Seguro que lo habéis hecho, pero no suena el término, porque es cortar un tomate o otra verdura a cuadraditos finitos de 0,5 centímetros más o menos, sin la piel y sin las pepitas, que se utiliza luego para pizzas, salsas, ensaladas, bueno, para todo. Bueno, vamos a seguir con la encuesta. Y ahora le ponemos... Ahí está. Ponemos el ajo blanco. Y ahora nada, un poco solo. Lo vamos a dejar unos minutos para que cocine un poco la almendra, que suelta el almidón, que nos va a espesar el pan también. Y a partir de aquí, luego lo trituramos y hacemos la crema. A ver, encuesta. Bueno, primera pregunta, la hago yo, va. ¿Quién...? Esto es... Tenemos que ser muy sinceros, ¿eh? Hay que levantar la mano. Esto es como en el cole. ¿Quién ha puesto una carne en la sartén con la sartén que no estaba caliente? A tú no, ¿eh? Bien. Tú siempre calentar primero la sartén. Yo al revés, me he pasado. Antes de calentar, ¿no? Sí. ¿Quién ha empezado una receta sin antes leérsela? Está bien, está bien. ¿Quién ha esperado a terminar de cocinar para fregar todos los platos? ¡Uh, uh! Vale. ¿Y quién guarda en la nevera una cebolla o una patata? O una lata. O una lata con la lata. Con la lata abierta. Todas estas cosas que acabamos de decir son cosas que se hacen mal cuando se empieza. Por eso es bueno repasarlas para ver lo que a todos nos ha pasado, seguramente, en un momento u otro. Vamos con la bichesua. Ahora, dejamos cocinar un poco y vamos a hacer... La guarnición. Exactamente. Vamos a hacer como una especie de migas, como nos ha sobrado pan también. También yo hago aquí una especie de migas que serán a base de pan, ajo, guindilla. ¿Os gusta el picante? No. Sí, a la mayoría sí, ¿no? Bueno, haremos moderado. No nos vamos a pasar. Es algo que siempre preguntamos porque como a nosotros nos gusta, sin pasarse, pero nos gusta, pues le ponemos un poco. Ahí. Aquí tenemos gestos de la bichesua. Nos vamos con las migas. Las migas tenemos pan, ajo y ajo. Yo tengo aquí. Y lo cortamos todo en daditos también. Vamos a hacer unas migas para decorar encima. Sí, migas que sabéis que las migas es un plato de pastor. Bueno, el pan duro se ha utilizado toda la vida. O bien para hacer torrijas, o bien para hacer las migas, o bien para infinidad de cosas. Porque pan tenéis siempre en casa. Bocata, seguro, ¿no? Bocata nos falta. Seguro, y ahí tampoco. Vale. De vez en cuando remover, ¿eh? La crema. Miráis las recetas por internet. Nunca os entretenéis, por ejemplo, tenéis una cita o algo y decís, tengo que quedar un poco bien. Vamos a cocinar algo chulo. ¿De dónde os nutrís? Internet. Internet, básicamente. Internet, ¿no? De algún libro de cocina de casa también. Vale. Pues sabéis que existe en la web de Torres en la cocina que tenéis un montón de contenidos. No lo digo por venderlo, sino porque está hecho para gente como vosotros. O sea, que hay un montón de alternativas que podéis ver ahí. Venga, Sergio, el ajo. Necesito el ajo. ¿Sabéis qué? Ahora yo estaba cortando el jamón que hasta el 1965 siempre se cortaba a tacos, a tacos más bien grandes. A partir de ahí hubo una persona que lo cortó a lunchas y, bueno, derivó a que hoy en día el arte del jamón es el cortador que lo corta a cuchillo y bien fino. Pero antes era siempre a tacos. Bueno, como usted está muy lento... Sí, no, pero es que yo voy aquí a mi marcha. Podemos saltear junto el pan. Hombre, y el ajo todo junto, Javi. Sí, lo que hay que hacer es facilitar la vida a los jóvenes que a lo mejor no tenemos tanto tiempo o no tenéis tanto tiempo libre para hacer la comida, pero no es una excusa para no comer bien. Pongo el ajo, ¿eh? Vamos a poner un poco de hierbas a las migas. Vamos a poner romero, tomillo. Que hay aquí tomillo detrás. Vamos dejando que queden hasta que queden bien crujientes. Y la crema, que ya veis que ha dado un hervor, la vamos a triturar. Triturar y después colar. Fácil, ¿no? ¿O lo veis difícil? No, no está. Vale. ¿Alguno hace así? Hombre, no, o si... Esto lo pongo aquí, pero con la batidora de brazo también podría ser, ¿eh? Pero hay que darle un poco de rollo también a la cocina porque si no al final es todo como muy simple. Demasiado, bueno, pues yo creo que también aquí hay este punto donde te puedes divertir, hacer algo más interesante y alegre para ti y para los demás. Vale, voy a ir haciendo unas uvas que le vamos a poner unas, unas uvas cortadas a cuartos simplemente aquí en las migas. Migas de pastor, pero con toque torres. Y bueno, ya que es... Hemos encontrado estas uvas ahí en el mercado, fantásticas. Ya la tenemos. Eso, colarla. Porque nos va a quedar mucho más fina, ¿eh? Sabemos que el puerro tiene algunos filamentos a veces, pero queda muy suave, muy fina, porque ahora fijaros, la almendra se ha mezclado más ahí con el puerro. Y mirad. Fantástica crema. Esto está buenísimo. Y mira qué color, más bonito, ¿eh? Vale, voy aquí yo a poner esto en las migas. Y ahora colar bien. Y aquí apretamos bien con el cucharón, porque así nos va a pasar la crema, nos la va a dejar bien fina. Y lo que no nos interesa, que es lo que nos ha quedado de los filamentos del puerro y de la almendra, pues nos queda en el colador. La Vichy Suas normalmente lleva crema de leche, pero nosotros la hemos hecho más natural, ¿eh? Sí, porque tiene una pinta ahí. Ven, pruébala, pruébala. Tú mismo, sí. A ver qué te parece. Lo probaréis todos y todas después, ¿eh? Eso seguro, pero es solo una prueba, sí. Cuidado que está caliente. Y te voy a poner también un poco de guarnición. Espera, aguanta aquí. Te ponemos aquí, exactamente. Aguanta tú aquí. No te despegues que te voy a poner un poco de guarnición para que lo pruebes con el conjunto. Ahí va. Pruébalo. Y a ver qué te parece. Es un plato fácil, ¿eh? Hemos hecho así muy fácil. Cuidado que quema. Muy bueno. ¿Está bueno? Muy bueno, muy bueno. ¿Está bien? Sí. Venga, perfecto. Oye, por nada. Bueno, se lo para aquí. Ahora probaréis todos. Ahora lo veis ahí. Tenemos el visto bueno. Ya está buenísimo. Gracias, jefe. Vale, vamos a emplatar. Aquí ya ponemos la crema. Esta crema es de verdad el toque. El toque diferente es eso, el ajo blanco, añadírselo a la bichisua. Y entonces ya, venga, ponemos aquí. Fijaros qué crema, qué color. De las cosas que hacen los torres así, raras, que nos gustan a nosotros. Es diferente. Mira qué cremosa, qué color, porque tiene toda la fécula y el almidón de la almendra, el pan también. Esto es para poner de un plato, ¿eh? Espeso. Y además ha quedado un color precioso, un color como... Está muy bonita, ¿sí? Un poco... Amarilla. Sí. Anaranjada. Venga, un poco de cebollino que tienes ahí detrás, Javier. Bien de guarnición. Que esto le va súper bien con la uva, el jamón, el ajo. ¿Y en día ya no la has puesto al final? No, no, lo hemos puesto así, más... Más natural, hombre. Menos picante, ¿no? Sí. Bueno, vale. Venga, ya está. Bueno, un poquito de cebollino verde, algo de verde que le da color, de verdad... Y una puntita de aceite de oliva que tengo aquí. Yo mismo me sorprendo a veces con las recetas que hacemos, de lo fáciles que son y lo buenas que son. Bueno, te sorprendes con las que yo hago, seguramente. Bueno, las ideo yo, pero las hace él. O sea, que al final es lo mismo. Platazo.